En este momento se presentan nuevamente disturbios en el municipio de Río Negro. La fuerza pública se enfrenta con algunas personas que estaban protestando, que se infiltraron en una protesta pacífica que realizaban algunas personas en el Parque La Libertad del municipio de Río Negro. Vemos en este momento a la policía que persigue a algunas personas. Escuchamos disparos, escuchamos en este momento disparos en el Parque La Libertad. Continuaremos atentos con lo que suceda acá en el Parque Principal de Río Negro. Esto está sucediendo a esta hora en el Parque La Libertad. La policía persigue en este momento a algunos manifestantes. Sentimos un poco de gas lacrimógeno. Continúen ustedes con más información en la primera hora. Continúen con más información en estudio. Nosotros estaremos atentos acá en el Parque La Libertad. Ese es entonces el ambiente que se vive este momento en el Parque La Libertad del municipio de Río Negro. Nuevamente enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos manifestantes.